Hola, bienvenidos a cómics número 50, no puedo creerlo, 50 Yo soy Héctor, yo soy Arto y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre aquellos, sobre los mejores compañeros de los superhéroes Ah, los compañeros Oh sí, no sería lo mejor ¿Para qué sirven los compañeros? ¿Nomás para que el héroe se luzca más? Para que alguien siempre esté en problemas y el héroe principal lo rescate y se haga Así le decía dos caras a Robin, el niño rehén, así le decía, y a Robin la cagaba El mejor ejemplo, así como que para que sea un psychic, es Daphne de Scooby-Doo ¿Cuál es Daphne? La pelirroja, la que siempre atrapaban y a la que siempre tenían que ir por ella Es bonita Es bonita, sí, pero era un psychic así como que aquí, tú la riegas y nosotros vamos por ti Tu superhéroe favorito es la Mujer Maravillosa y durante como dos décadas se la pasaron amarrándola en cada edición de su comic Así, de plan Y tú mismo me dijiste que cuando la amarran los hombres, no puede hacer nada No puede hacer nada, exactamente ¿Qué? Yo no lo escribí, así es ¿Sabes? Lo que siempre me llamó mucho la atención es que el vato que creó a la mujer maría fue el que creó al detector de mentiras Exactamente Estaba un pinche loco A favor del feminismo, bla bla Y si lees su historia te vas a dar cuenta que tenía a la esposa y al amante viviendo juntas No, es mujer muy inteligente Pues... quizás Ellas eran sus sidekicks O una de la otra, o en fin, en fin Pues bueno, vamos a hablar sobre esos, sobre los mejores a nuestro parecer, digamoslo así Se están medio temblando aquí en la mesa, pero no importa Y empezamos con las mujeres, ¿qué te parece? A mí en lo particular sí me gusta porque en ocasiones, bueno no en ocasiones, la mayoría de las veces Si no es que siempre, denota mayor inteligencia y mayor ferocidad que el héroe principal del COVID Estamos hablando de HitGear Ah, ok De hecho, yo pensaría Que HitGear sí era el sidekick de Big Daddy Ah, sí, claro Pero, o bueno, quién sabe, porque pinche Big Daddy, ojete, la mandaba a pelear y el vato viene acá con su sniper Ya sí tenía broncas disparadas Tú recibe los trancazos, claro Pero luego cuando muere Big Daddy y empiezan Kikas y HitGear Ajá Pues prácticamente HitGear es la que hace todo Sí, es la mente, es la mente, ahora sí, la mente maestra en todo esto, claro Ella es la que planea todo, cómo llegarles, cómo matarlos, cómo hacer esto, cómo aquellos El que recibe obviamente los golpes es Kikas Pero realmente el protagonista, pues obviamente es Kikas, ¿no? Pero aquí superó el sidekick al héroe principal Sí, porque la neta, este, no, no sé Va a haber, de hecho, un spin-off, ¿no? Sí, sí De nada más de ella De HitGear Ajá, exactamente Vamos a ver qué tal va A ver, y sí, obviamente le van a tener que meter un nuevo con pinche, ¿no? Pero ahora sí ya un segundo menor a ella Muy, muy interesante Tiene 12 años y es experta en combate cuerpo a cuerpo Ay, güey Tan experta como el que sigue Y ese sí fui, obviamente yo lo conocí a través de la serie de televisión Estamos hablando de Kato ¡Kato! El ayudante del Avispón Verde El Avispón Verde Así lo es Pero aquí también Kato era el que hacía todo el jale, güey Exactamente, el que primero iba a tirar patadas Que si eran 20 los que con los que iban a pelear Kato se echaba como a 17 Y este, el Avispón Verde se echaba como a 3 Sí, güey, de hecho Yo alguna vez leí, no sé si sea cierto Que en Hong Kong El Avispón Verde no se llamaba El Avispón Verde Se llamaba Las Aventuras de Kato, güey Ah, ok Porque recordemos que Kato en el programa de televisión era Bruce Lee Nada más y nada menos que Bruce Lee era Kato Por eso este, estaba bien chido Y sí, pues ahora sí que él se aventaba todo el jale así Había una, ya sé que a ti no te gusta esa serie de televisión de los años 60 De Batman Pero hubo un momento en que se cruzaron esas dos series ¿Eran de la misma televisión o qué? Sí, creo que sí, El Avispón Verde y Batman Entonces ambos salieron en las series cruzadas, vaya, se cruzaron, punto Ah, ok Pero había una anécdota en la que decían de que Robin le tenía miedo a Kato Porque si Batman peleaba contra el Avispón Verde, obviamente Kato tenía que pelear contra Bruce Lee Y güey, sí, el actor que hacía de Robin sí sabía artes marciales Pero también sabía quién era Bruce Lee, güey Entonces en un golpe que se le fuera así como que gacho, pues sí tenía miedo De hecho, tanto Batman como el resto de los actores le decían al actor No me acuerdo cómo se llama el actor Le decían, es que Bruce Lee tiene algo en contra tuya Y claro que el otro sí como que estaba todo con miedo la madre, ¿no? Pero al final ya todos dijeron que ese era broma hasta Bruce Lee Así como que te creces Pero sí, así es Así fue, pero Kato Sí, como dices tú, es casi creo como Hit Girl Hace prácticamente todo Toro Toro O Tonto, dependiendo de la versión Ok, Tonto exactamente Es para Estados Unidos No sé si para Latinoamérica también No me acuerdo, yo me acuerdo muy poquito Y Toro, Toro obviamente lo conocemos Aquí en nuestro país Estamos hablando del sidekick, del llanero solitario Obviamente le cambiaron el nombre aquí porque Es una, como, pues como llamarlo Pues como una burla No sé Nosotros tenemos otro sentido para esa palabra Entonces Pues también prácticamente es muy inteligente El Toro Obviamente todo lo que desconocía El llanero solitario Era un chingo Exactamente, de naturaleza De donde andaban y todo esto, pues obviamente era Toro Al grado de que en los cómics Obviamente Toro también tuvo su Su cómic aparte, vaya De Las aventuras de Toro Así lo es Así lo es Fíjate, está curioso Pero sí tienes toda la razón De Toro Creo que sí es Es de esos personajes en los que no puedes dejar de pensar Si te imaginas a uno Es el llanero solitario Ajá Te los imaginas No es, por ejemplo, como Batman Que a lo mejor sí existe solo Eh, Superman Que, que Siempre está solo Ajá Pero, pues sí Pero es el llanero solitario Y, pues, Toro En su totalidad No te lo imaginaste Que ya lo ves con Toro Bueno, aquí viene Robin Obviamente El chico maravilla Qué feo nombre Este El niño rehén Como ya habíamos dicho Que le decía dos caras Y uno que ya ha tenido como Tres personas O cuatro Uno, dos, tres Hace como cinco Tranqui Sí Sí, sí, sí Eh, habrá sido de los De los primeros sidekicks O a lo mejor habrá sido de los más populares Quizás de los más populares Quizás de los más populares Porque me acuerdo que Flash y todo eso También era de ley Que tuvieran un pinche sidekick La verdad Otro de los primeros Y, perdón Ha tenido Eh, mayor rauje Hasta ahorita No cuando se inicia Era Bucky También de Capitán América Bucky Como no Bucky No Que él existió precisamente Por toda esta moda De que en los 40 Pues del héroe principal No era nada Si no No tenía un sidekick Ajá Y está con madre, ¿no? Porque pues claro Un niño en la guerra Sí La segunda guerra mundial Es Hitler Claro Un niño Pero sí Robin Vamos a ver Entre los nombres De las personas que ahí están Fue Dick Grayson O Ricardo Tapia Según tu programa favorito Eh, Jason Todd Este, que junto con Luke Skywalker Ahora está en todos los comentarios De los geeks Eh, Tim Drake Uno de los mejores Robin a mi parecer Stephanie Brown Este Que después fue Bad Girl Bad Girl Creo que fue cuando Cuando esta niña Bárbara ya Estaba como oráculo, ¿verdad? Tenía que ser Tenía que haber sido Sí, claro Damien Wayne El hijo de Bruce Wayne Carrie Kelly En The Dark Knight Returns Pero que ahora resulta Que Carrie Kelly Es Batman Oh, sí Dramático Oh, Dios Este Y muchos más ¿No? Este Pero sí Robin yo creo que a lo mejor Creo que es la figura Del sidekick Ah, claro Claro Yo creo que si te preguntan ¿Cuál es el sidekick más famoso? Pues el primero que vas a decir Va a ser Robin Exactamente El más conocido Claro O O Si te gusta el cine Creo que el sidekick El primero que te vendría a la mente Sería Chewbacca ¿Tú crees? Claro ¿Quién más? Claro ¿Quién más? O sea, es como decías tú ¿Te imaginas a Han Solo? Te imaginas a Chewbacca No O sea, ni siquiera la princesa Lea Es Chewbacca Pero sí, sí Y bueno Chewbacca tiene esta Facilidad O esta gracia De que pues es hasta Ser un puto Un animal Es gracioso No sabemos qué dice Bla, bla, bla Pero sí es Bastante fiel el vato ¿No? Sabe de mecánica Sabe pelear Sabe de armas Sabe bla, bla, bla Pero nunca lo inviten a hacer hot cakes Porque van a estar yéndose pelos Imagínate haciendo la sopa Así como que Imagínate cuando llueve Cuando llueve Ha de oler a perro mojado Y que suba ese halcón milenario Tira león Tira león Imagínate que de repente Que con una velita Así en navidad Se quema Entonces ya Huele Pero bueno Creo que lo interesante O lo importante De los sidekicks Es este Y esto no es algo bueno Es que casi siempre es una Minoría Por así decirlo El dinero solitario Tenía un indio Batman Tenía un niño Este Mandrake Tenía un negro Sí Digo Sin Sin Susceptibilidades ¿Verdad? Pero alguna vez leí eso Que siempre era así como que Calimán Calimán tenía un niño Claro Nunca puede ser alguien Del mismo nivel Siempre tiene que ser O Por así decirlo Algo un poquito Inferior Cosa que no está bien Y por eso la importancia Por ejemplo De Hit Girl Que ella es Siendo una niña Es la La más importante Y la heroína del cómic Comparado con el pelmazo De Dave De De Kickass No sé si la has visto Pero para la gente Que no lo ha hecho Y quiere entender un poquito más De cómo se puede sentir Si acaso Un sidekick Al lado del héroe Escuela de superhéroes Que es una ñoñada Es de Disney Pero ¿Superhéroes? Escuela de superhéroes Escuela de superhéroes Donde están entrenando Supuestamente Según tus aptitudes Te entrenan Como un héroe principal O como un sidekick Ah que loco Exactamente Pero luego Los sidekicks También pueden hacerse malos Como síndrome En Los Increíbles Exactamente Que él quería ser El sidekick De Mr. Increíble Y no lo dejaron Y lo superó Y se echó a todos Bien ahí Disney Así que téngale miedo Téngale miedo Téngale miedo En fin Bueno Eso fue todo Eso fue todo Nos vemos Bye Denle like Compartan Güey No tengo la flor Como Lolita Ya la sigo Que tú Ya Ya la sigo Ya la sigo Bien No tengo la flor Yo No tengo la flor No tengo la flor Así que si